Corio Wellness, entrena tu mente y tu cuerpo. Buenas noches señores televidentes, hoy en Corio vamos a ver algunas actividades que te ayudan a incrementar tu grado de felicidad interior. Como vimos en un programa anterior, hay algunas mentiras que perjudican la felicidad. Y hay actividades que te traen al presente que te permiten disfrutar de esa sensación de bienestar, de sentirnos plenos, completos y tranquilos. Así que, ¿cuáles son? Número uno, vas a hacer prácticas de respiración consciente. Es ese tipo de actividades como yoga, meditación, que involucran que estés concentrado en la manera como respiras. Te fuerzan a hacer una pausa en este mundo que nos pide que vayamos a mil por hora. Segunda actividad son conectar con actividades en la naturaleza, ya sea si tienes mascota o sales a dar una vuelta o ir a un parque. ¿Por qué? Cada vez que estamos en contacto con la naturaleza, disminuyen los niveles de estrés e incrementa la sensación de bienestar. Y también el silencio que hay en los parques, trata de ir sin música en un horario que esté más bien descongestionado. Y vas a ver como poco a poco empiezan a disminuir esos niveles de estrés e incrementar la sensación de felicidad y de bienestar. Tercera actividad son prácticas de yoga. ¿Por qué? Cuando estamos en las prácticas de yoga o estiramiento, nos concentramos en cómo está nuestro cuerpo. Son las que nos permiten conectar la mente y el cuerpo y bajar las revoluciones. Lo que aprendemos en yoga lo aplicamos en la vida. A fluir, a ser más flexibles, a estar aquí y ahora. Y la cuarta actividad que te incrementa el grado de felicidad son momentos de silencio e introspección. Recuerda que de la calidad de las preguntas depende la calidad de tu vida. Preocúpate por conocerte. ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Qué te llena? ¿Qué es lo que valoras en la vida? ¿Qué es lo que quieres en las relaciones? Y estos momentos de introspección te permiten conocerte más y poder expresar lo que tú necesitas. Si quieren más consejos sobre el bienestar físico, mental y emocional, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales como Corio Wellness. Y nos vemos en un próximo programa con más tips para mejorar tu salud. Corio Wellness. Entrena tu mente y tu cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias!